Hoy todo cambió, ya me va mejor, si el severa alcanza se los digo yo ¡Mira se me salieron las chaclas! ¿Se viste? ¡Mira esta mi chacla, mira esta mi chacla! ¡Mira esta mi chacla! ¡Mira! Es que es para si no... ¡Órale culero! ¿Pero aquí ya sabes ocupar? ¡Uy no! ¡Mira de hacer daño no te la sabes! ¿Se hace daño sola o no? ¡Mira, mira! ¡Ahora nos vemos! ¡Sniper Monkey! ¡La arma ese culero! ¡Mira! ¿Quieres que me pongo oriza? ¿A poco me hago daño yo solo? Tienes un cabillo en el cortado Tal vez se pongan, no ponganme otra rola Estoy imaginándome a borde tu boca Un error de me querer olvidar Que no se acabe la noche, que duele un poco más ¿Qué ene a vos tu patrona? ¿Qué ene a vos tu patrona? ¿Qué ene a vos tu patrona? ¡Órale culero! a la verdad pero a mí me da casa no te hagas pero tú me conoces yo te conozco sabes lo que pasa cuando estamos solos ya me puse linda para verte con suerte te voy a tenerte me puse linda para verte estás con suerte ya sí me pondría lindo para verte si traigo chanclas checa esto checa esto es no hay permón que para atrás para atrás Para atrás, para atrás Para atrás Atrás de ti Ah, es por ahí Si no te ven Fíjate cuando soy ¡Aaaaaaaaaa! ¡Zaxo! ¡La v**a! ¡Órale! ¡Órale culero! ¡La jugada de la partida! ¡Mames soy una pinche verga!